¡Ay, Santi! Estoy agotada. Hoy fue tu último día de colegio. ¿Cómo te sientes? Eh, más o menos, porque voy a extrañar a mi maestra. Ay, es verdad, pero no importa. Igual la vas a volver a ver. Bueno, este, voy a hacerte algo de comer y... ¡Quiero pizza! ¿Qué dijiste? ¡Quiero pizza! Ay, hijito, está bien. Bueno, voy a cocinar. Cámbiate y ponte a arreglar todo. Recuerda que es tu último día de clases y recuerda que tú tienes que bañar también. Ok, mamí Nala. Bueno, chicos, voy a dejar todo aquí. Voy a dejar mi maleta, voy a ordenar mis pelotas. Mi pelota. ¿Qué? ¡Me están llamando! Oh, voy a jugar. Bueno, chicos, vamos a jugar Roblox. Bueno, chicos, vamos. Ah, ¿verdad que mi mamá nos dijo que nos cambiáramos? Hay que cambiarnos, chicos. Me tengo que bañar, chicos. Tengo mi toalla, pero tengo toallas pequeñas. Me voy a bañarme, se pillan los sientes. Santi, ¿ya estás listo? No, solo me falta bañarme. Ok, ya está lista tu comida para que vengas. Ahí estoy cansada. ¿Dónde está Bebé Lucas? No sé. Bebé Lucas, te vas a bañar. Tienes que comer, ya es de noche. Sí. ¿Qué estás haciendo? Un cano. Ay, bueno, está bien. Ya te voy a preparar tu tete de avena y te tienes que bañar. Cuando Santi salga de bañarse, entras tú, ¿ok? Ok. Bueno, chicos, nos dejamos el cepillo de dientes en su lugar, nos salimos, nos secamos, apagamos la ducha y nos vestimos. Nos ponemos la pijama y ponemos todo en su lugar para que mi mamá vea que soy un hijo responsable. ¡Oh, no! ¡Se me pasó bajar la palanca! Bueno, chicos, listo. Voy a comer pizza. Pizza. Uf, está delicioso esta pizza. ¿Te gustó? Sí. Me cansé muchísimo, la verdad. Bueno, ahora yo me voy a ir a hacer mi rutina de noche. Este, Santi, ya luego dame para botar esto, ¿ok? ¡No! ¡Ay, una rebanada! Ah, bueno, tengo sueño. Voy a ir a la cama, mami. Chao, mi amor, que descanses. Buenas noches. Gracias. Bebé Lucas, ¿ya te estás bañando? Sí. Ay, qué rica. ¿Cómo está el agua? Está sabrosa, calentita. ¿Cómo está? Ah, calentita. Ay, qué rico. Bueno, ya te puedes salir para ponerte la pijama. ¿Vas a querer tomarte un tete? Sí. Ay, Dios mío, voy a prepararle el tete. Siéntate aquí, espérame un momento, bebé Lucas. ¿Dónde está el tete? ¿Dónde está el tete? No lo encuentro. Listo, bebé Lucas, aquí está tu biberón. Ok. Vamos para cantarte una canción y te acuestes a dormir. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. Ay, ¿ya se durmió? Ay, ya bebé Lucas está dormido. Este cuarto está oscuro. Vamos a prenderle la lamparita para que no le dé miedo. Ya está mi Santi dormido. ¡Ah! Dejó el teléfono encendido. Vamos a colocárselo acá y nos vamos a preparar nosotros. Puerta ha estado abierta. Nadie ha cerrado, Dios mío. Ok, ahora me voy a preparar yo. Lo primero que voy a hacer es darme un rico baño. Colocamos esta ropa aquí en nuestro clóset y nos duchamos. Sabroso este baño. Ay, qué delicia. Estaba un poco cochina. Me voy a cepillar mis dientes. Entonces... ¡Ch, ch, 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 ch. ¡Uy! ¡Qué di, qué rico! Nos secamos. Y nos colocamos. Y nos colocamos esta rica pijama. Ay, me voy a hacer mi limpieza de rostro. Un poco de perfume. Y me colocaré mi mascarilla un rato ¡Wow! Las noticias Dios mío Han dicho que va a haber todo gratis en la tienda Tengo que ir a gastar todo Porque necesito muchos productos para la cara Me encanta Ordenaremos un poco este cuarto Esta habitación Vamos a ver cómo está la perrita Ay, hasta la perrita Kiara está dormida ¡Ay, al fin! Hogar, dulce hogar Uy, Dios mío, santo ¿Hola? Creo que ya todos están dormidos Ah, miren al chancho este Miren cómo ronca Ay, no puede ser Bueno, voy a pasar con cuidado Miren este cuarto que es ordenado Lo primero que yo voy a hacer Al llegar de trabajar Es hacer cacas ¡Que no me aguanto! ¡Se me sale! Miren a esta que se echó en la cara ¿Arandanos? No sé ¿Qué le pasa? Cada vez se echan cosas diferentes Un día le voy a cambiar la crema esa de la skin car Y se la voy a poner caca ¡Le voy a poner caca! Una mascarilla de caca A ver Voy a Voy a soltar ¡Oh! ¡Oh, rico! Ahora bueno Uy, ya listo Estoy vacío Ahora sí Voy a ponerme mi bautica de baño Uy, pero que sensual Voy a ponerme mi bautica de baño Voy a guardar esto por aquí Y ahora este lindo cuerpo se va a duchar y a refrescar Voy a echarme un champú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es de Lucas? Yo no sé de quién es esto Un perfumillo Champusito Sabrosito Y bueno, me cepillo los dientes porque la boca me huele a cloaca Y yo creo que ya estoy listo Me pongo mi gorrito de baño ¿Qué es esto? Parezco un hongo Parezco a Toad Y antes de dormir Voy a tomarme mi juguito de fresita O frutilla, como le digan ustedes, no sé Ok Uff Delicioso Ahora sí Es momento de irme a dormir Bueno, me acuesto por acá Agarro mi teléfono para ver el TikTok Y este ninja samurai se va a mimir ¡Gracias!